Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal, yo soy Saiko de Pandabuelo y me ven un poquito más contento, más animado, más relajado, es por el simple hecho de que no había dormido en 7 días ya que estaba trabajando pero ya pude dormir un poquito y me siento un poquito mejor, así que vamos a grabar por cierto, gracias a que estuve trabajando todo el fin de semana, pues no he podido ni siquiera levelear el team ni hacer nada, pero bueno, cama si he hecho, me conecto unos 15-20 minutos, hago un par de millones y me voy, cuestión, les voy a enseñar hoy, porque este es un vídeo, no de relleno, ya que es un vídeo muy serio y muy importante para la economía de mucha gente, le va a ayudar a mucha gente, y otra a lo mejor no tanto yo creo que sí, porque al fin de cuentas la magia no se acaba y siempre ocupamos runas en venta así que que yo les enseñe a hacer runas, no veo nada malo, sino al contrario, cosas buenas en el vídeo de hoy voy a enseñarles a hacer runas de alcance y su fuerza con muy poquitas camas o con un par de oficios que van a aprender y listo, ya volvemos bueno, después de la pequeña y ligera interrupción recordar gente que estamos a solamente, me parece creo que son 15 o 20 suscriptores, no me acuerdo de llegar a la meta de los 250 suscriptores, lo que nos llevará al super sorteo primero del canal entonces vamos a echarle ganas gente, y que sea lo que Dios quiera, espero que el que gane realmente lo necesite este, digo, si alguien gana que tiene plata, bueno, mira, no hay dinero, camas nunca vienen de menos pero, pero, prefiero que sea alguien que no tenga muchas camas dicho esto, vamos a comenzar, vamos a venir al taller de herreros y dirás ¿por qué al taller de herreros? porque les voy a enseñar una receta majestuosa, magistral aquí está mi Yopuka, como lo pueden ver, está re bonito, re pachero con ese skin luego les enseñaré ahí el team, pero pues todos tienen básicamente esta mierda porque la verdad es que no salía lo que vivo, ni el role vivo, y decidí comprar esta mierda en 5 millones cada uno, me costó, una cosa así, pero bueno, se ve chulo de estos 20 días que han impuesto, no he usado ni uno, pero bueno, me la suda bueno gente, bienvenidos de nuevo, perdón por el corte, la verdad es que me está haciendo muy complicado traer el Yopuka por el simple hecho de que luego les enseñaré lo tenía en el... ah, no, olvidenlo lo tenía en el, ¿cómo se dice? en otro lado, haciendo otras cositas que no voy a decir porque luego es spoiler de otro video bueno, aquí como pueden ver tenemos a mi Yopuka, que es forjador de palas nivel 84 por cierto, tendrán ahí en el canal de cómo subir palas, este, gratis, no gratis, ganando camas ¿por qué? porque somos así de chulos, porque nosotros cuando hacemos las cosas ganamos camas papá, nosotros no andamos con tonterías todo en este juego se puede sacar camas la cosa es que los secretos no se revelan, pero yo soy como el mago este típico sabes que después todo el mundo va a odiar por el simple hecho de que les enseñe a jugar a la gente que no sabe o a la gente que sabe les enseño un objeto turquito pero me la suda dicho esto ok, vamos a ir aquí con el hermoso personaje y le vamos a dar a forjar una pala si, subir a nivel 10, ya les digo cómo suben a forjador de palas a nivel 10 para que puedan hacer esta receta a ver, ¿será traciado? el proceso no está demasiado lejos, pero tú eres tonto a ver, vamos a reparar una politi y luego vamos a darle a forjar una pala ok tenemos al sacro aquí y vamos a ocupar, necesitar o si no quieren estos oficios, pues no los hagan realmente yo no los hice es que yo soy así si los tengo, pero no los hice para hacer al menos esto muchos me han dicho me han pedido que haga la guía de cómo magear cómo hacer camas mageando primero aprendan a conseguir las runas para magear y después hacer camas ese es mi consejo dicho esto bueno, vamos a continuar necesitamos el oficio de campesino y minero ¿por qué? porque vamos a hacer palas de cotolón así es hermanos palas de cotolón como pueden dar 21 a 30 de fuerza un alcance sí, vamos a darle a fusionar esto creo que ya no le da experiencia a mi yopuca y si, sí, pues mira felicidades no me interesa realmente la experiencia ya que tengo hoy para subir pero, ok, ya hicimos las primeras 150 palas volvemos ahorita bueno, vamos a ir caminando y vamos hablando mejor yo voy a decir volvemos ahorita pero no voy a explicarles el sorteo gente primero que nada repito muchas gracias a todo el apoyo que ha tenido el canal en estas dos semanas y media tres, no sé cuántas tengo ya 250 suscriptores estoy muy contento se vienen cosas muy chulas en el canal guías, mageos de todo a veces me suelo tardar un poquito disculpenme porque como pueden ver bueno, miren en el video anterior como hacer camas con runas de subí pues miren el cuento se pinta solo ¿sabes? y yo de estos 600 anillos yo invertí como para hacer unos 500 ¿sabes? o sea 200 200 anillos de ganancia o sea, les voy a enseñar a hacer todo a jugar de modo de que expriman el juego ¿sabes? de que les expriman las camas posibles a todo yo todos los recursos que tengo aquí dirán no, la mayoría tienen su propósito la mayoría tienen su propósito ¿sabes? este, aquí tengo como pueden ver objetos de nivel alto ahí para maquillar yo soy ni siquiera me lo puedo poner yo soy nivel 230 en fin vamos a coger otra vez mineral vamos a coger aquí otros mil de estos no 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 este conseguí muchos material la verdad porque nada más era una explicación no me voy a poner a hacer ahorita este runas a lo tonto pues como si fuese a hacer algún magueo o algo soy especial y mire ¿sabes qué pesan? esto es un huevo y medio ¿verdad? estas estas eso sí lo más tardado y eso yo tengo dos yo tengo 15 mil y ni siquiera puedo darme el lujo de llevármelos así como así un segundo voy a apagar voy a hacer ahorita está a punto de llorar listo vámonos ok gente en este en este en este ¿cómo se dice? video también pueden dejar sus comentarios ¿sí? este recordar que todavía participan con este video participan recuerden participo especial 250 subs y en automático ya están participando vamos a adelantar un poquito el video gente porque si no es que esto sí va a ser súper tardadísimo este los dejaría deleitándose con mi hermosa y suculenta voz pero no no quiero hacer el video tan largo así que bueno ya volvemos bueno por último ya tenemos las palitas hechas como pueden ver me parece tengo entendido que hice unas 500 palas no hice más normalmente suelo hacer entre 4.000 5.000 palitas de estas pero bueno esto nada más es una explicación así que vamos a ver si puedo cogerlas todas y romperlas al mismo tiempo creo ¿sí? pues mira sí a ver cuántas 500 ok gente vamos a hacer vamos a hacer el testeo de las camas o sea que vamos a ir aquí como pueden ver ya no tengo ninguna runa ya por último para acabar el video madre mía va a llover muy rico muy cachondo ok madre mía está lloviendo fuertísimo ok vamos a darle aquí para que la lluvia no me vaya a molestar y los ruidos vamos a romper todos los objetos aquí no importa no se preocupen como los rompen van a romperlos así miren da igual y rompemos esto aquí perfecto mi gente yo les recomiendo que cuando vayan a romper esto vayan a banco porque van a quedar pesadísimos porque van a dar un montón pero un montón de runas de uno de fuerza esas después hay gente que las compra y les pueden dar hasta 200 300 mil camas cuando tienen unas 40 50 mil leves dicho esto vamos a lo siguiente como pueden ver aquí nos dieron poquitas 34 runas de alcance sí y 50 y 42 runas desde sufú de sufú de sufú 4000 de estas y 1300 de runas de 3 vamos a ver cuánto es las camas que hemos conseguido haciendo estas palas ok son 341 mil camas gente yo he hecho yo he sacado hasta 4 les digo yo siempre hago 5000 6000 palas de esas y saco unos 200 300 runas de estas y así hacen el millón ok 361 mil camas gente 371 mil camas pero cuánto invertimos tú me preguntarás cuánto invertimos ok vamos a hacer la prueba de la ganancia ok venimos aquí vamos a coger esto nos vamos a basar en los precios de marcadillo ya les digo yo que no vale eso pero bueno este son bueno son son 10 camas por este 6 que ocupamos son 60 ocupamos este 8 por 23 camas que ya les digo yo que no compré esto en 23 camas pero bueno más 8 por 21 igual estas las compré en 1000 estas también pero bueno son 300 si 352 camas por para la gente lo vamos a multiplicar por 500 palas que hicimos y tenemos que invertir un total de 176 mil lo pueden hacer ustedes gente 176 mil camas invertí de las cuales me está regresando si me estoy ganando 361 entonces 361 mil menos 176 mil una ganancia de 185 mil camas gente esto deja millones de camas si se venden las pacas de runas de alcance de 100 en 100 a montones y ahorita gente está barato háganme caso cualquiera sabe que el 100 de runas anda como en 900 si pero bueno igual se venden muy bien se ganan muy buenas camas como pueden ver aquí 100 mil el 10 150 mil lo pueden vender porque porque no hay gente no hay si entonces aprovechen expriman todo lo que yo les enseño yo se los voy a enseñar no siempre se los voy a enseñar rompiendo como el otro día el video este de 20 y tantos millones o sea no voy a romper 300 cinturones para que se entere yo voy a romper un poco y ya van multiplicando que pasa si esos 500 en vez de 500 palas hubieran sido 1000 bueno pues multiplican la ganancia de 185 mil por 2 y ya son 370 mil si que en vez de en vez de en vez de 1000 hacían 2000 bueno pues mira ya 300 340 mil camas de ganancias y así man es que por lo multiplicamos por 2 y ahora ya ganamos 1 millón 480 mil camas y se venden rapidísimo entonces gente créanme yo hacía rondas de muchas cosas que les he enseñado todas esas cosas en un solo día entonces no queda más que darles las gracias por el apoyo si ahí les dejo otro dato otro tip como subir el oficio a nivel este 10 miren para subir al oficio a nivel 10 hagan palas de maderucha y guárdenlas en el banco porque nos van a servir en el siguiente vídeo darle like comentar si les gustan los vídeos recordar que en el canal hay mucho contenido que va por venir ahorita no hay mucho pero va a venir mucho contenido perdón este darle like comentar suscribirse si les gustan los vídeos recuerda que en el canal hay muchos vídeos los primeros vídeos son unos exomalios muy guapos a verlo y a otros objetos que si les gustaría verlo pues miren los dejo abajo abajo en los comentarios voy a dejar el enlace para joyero zapatero y sastre este y pues nada gente recuerden participo especial 250 subs todavía cuenta este video yo creo que para mañana ya llegamos a la meta y tenemos que hacer este el vídeo sorteando el abono el bonus pack sale un gustazo de nuevo gente y nos vemos en la próxima adiós